Aquí vemos el arribo de un guerrero latino. Con la bandera de Argentina, el esquido, Canetti, le dice ninja. Hace mucho que no entreno con Chico, pero creo que soy un peleador mucho más peligroso que él. Más fuerte, más rápido, que tengo que tener solamente, estar siempre atento. Es un peleador que aprovecha el momento nada más. Hace que es su única herramienta, la sorpresa, y hace lo que más le conviene siempre para escalar. ¡Balenta el brazo y lo ganó! ¡Se lo llevó de una manera espectacular! Para mí Guido ya es un peleador que está de salida, tiene 38 años. Él sabe que ya no tiene mucho tiempo en el deporte, así que tampoco voy a dejarle más tiempo de vida. Si tiene que dar la familia para subir, no le importa nada, me da más ganas de pegarle. Voy a ir, voy a acelerar a pelear fuerte, voy a estar en su cara y le voy a poner un ataque a su carrera. Voy a llevarle a la oficina a sacar a todos los de la tercera edad. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!